Mi nombre es Alejandra Portela, soy decana de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, una facultad muy especial dentro de la universidad, que cuenta con cinco licenciaturas, una licenciatura de conservación y restauración de bienes culturales, una de museología, una de peritaje y evaluación de obras de arte, y dos licenciaturas, una de artes visuales y otra de curaduría e historia de las artes. Además, complementamos con tres ciclos de paisaje, diseño de interiores y museología. Contamos con un espacio propio, un edificio con talleres, laboratorio de fotografía, laboratorios para conservación, talleres de artes visuales, de pintura, grabado y escultura. Contamos también desde hace poco, muy poco tiempo, con un espacio de exhibición donde nuestros alumnos hacen prácticas profesionales. Y además, es una facultad que es muy movediza y muy dinámica en los convenios internacionales y en los convenios internos para, justamente, estas prácticas profesionales. Los invitamos a que conozcan nuestra facultad, a que conozcan a nuestro plantel docente, que conozcan también a nuestros estudiantes y nuestros artistas, que todos los años están mostrando y exhibiendo en el espacio de nuestra facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!